Veamos a Bodo Illner, va a ser el Real Madrid el que coloque la pelota en juego. Ahí está el comienzo del partido, entre Miljatovic y Sabio han puesto la pelota en juego. Es el Real Madrid el que ha golpeado por medio de Roberto Carlos, que quería jugar con Seydor. Ahora Hierro, en este lanzamiento largo, había tocado Sabio, pero al fin va a recuperar la pelota el guardameta polaco del conjunto austriaco, Seydorchuk. Este es Milanic, Milanic para el capitán, para Bastic, a quien vimos con la selección austriaca en el último campeonato del mundo. El número 10, aunque es un jugador nacido en Croacia, pero nacionalizado austriaco. Redondo, Roberto Carlos. Ha jugado con Miljatovic, se desmarcaba Sabio, perdió Miljatovic ante Bastic. Ahora llegó Jarni. Fíjate cómo se levanta ya el terreno de juego, aparte de lo irregular que está, porque hay unas zonas que están muy blandas y las otras que las han rellenado con arena. Eso unido a la ligereza que tiene este balón, pues creará muchas dificultades a la hora de controlar el toque. Mientras vemos al iraní Minaban, fichado este pasado verano, que es el que estaba ahí por la parte izquierda. Otra vez Minaban. Ha tocado Sanchis, el despeje es de hierro, Seidorf. Habrá que prestar especial atención en cuanto al estado del terreno de juego al área donde ahora ataca el Real Madrid. La que defiende el portero austriaco, que es donde peor se aprecia el terreno de juego. Tal y como está el terreno de juego, es importantísimo las jugadas individuales, el uno contra uno, porque el defensor nunca va a tener la estabilidad. Y ahí es donde la habilidad y la velocidad de los jugadores del Real Madrid, en especial en ataque, pues pueden resolver situaciones que no se generen a través del juego. El centro era de Roberto Carlos para Raúl. Ha despejado Mario Posh. Vamos a ver al final si controlaba o no. Redondo ese balón no lo ha controlado. Ahora Minaban. Vuelve a jugar el conjunto austriaco que tiene ahí adelantado ahora Haas, que es el que recibe. Ha tocado Haas. Y el balón se ha ido a córner. Ha tocado Bastic, pero dio la pelota en la defensa del Real Madrid y es córner. Este es Sibica Osim, un hombre que lleva cuatro años, un yugoslavo que lleva cuatro años al frente del conjunto de Austria. Y aquí vemos a Bastic, el jugador con las ideas más claras, que juega en la media punta. Es un hombre con mucha calidad técnica y con mucha llegada al área. Hay que tener mucha vigilancia sobre él, en especial Fernando Redondo, que es el hombre que se tendrá que ocupar de sus acciones. Atención al saque de esquina. Gol. Gol del Estumbras. Primer gol del partido. Ha marcado Mario Haas a los tres minutos de juego. Ha marcado Haas a los tres minutos de juego. El primer gol para el Estudum en el primer remate a puerta de todo el encuentro. Un saque de esquina. Un saque de esquina iba bastante bien sacado. Aquí vemos la repetición, cómo supera al hombre que está en el primer palo. A Panucci con... y se queda a media salida Igner cuando ve que no llega. Y ha sido un remate, pues sobre todo certero, pero lo importante es que le había tomado un metro a Panucci y lo ha concretado en gol. Un 82, mide Haas, que acaba de conseguir el primer gol del encuentro y ha colocado al Estumbras por delante en el marcador. En apenas tres minutos de juego ya se ha alterado el marcador de este recinto. Ahora el Real Madrid va a tener que jugar con el marcador encontrón que tiene todavía mucho tiempo para la reacción. Bueno, ellos van a esperar atrás, se van a replegar, van a buscar el lanzamiento sobre el delantero centro. Aquí hemos visto sobre Haas, dado que las dimensiones del terreno de juego no son demasiado amplias, como para hacer llegar rápido la transición defensa-ataque con pases largos, como el que hemos visto anteriormente de Popovic sobre Haas. En el Bernabéu también el equipo del Sturm se adelantó en el marcador. Luego las cosas fueron bastante favorables para el Real Madrid. Y Gus Kiddin, que ya se ha puesto de pie, empieza a estar nervioso y es que está viendo muy desconcentrado a su equipo. Es Noi Kirchner, ha fallado ahí el pase Roberto Carlos Seidorf. Ahora llega Jarni, con casi todo el equipo austríaco esperando atrás y los espectadores que ni se lo creen. Están ahora celebrando que su equipo va por delante en el marcador. Es Hierro, Hierro para Miljatovic, cayó Miljatovic, sigue el peligro del Madrid, ha golpeado Raúl Skorner. Ahí ellos ya demostraron una debilidad. Ese tipo de pases desde 30 a 40 metros a la espalda de los defensores, ellos no lo saben defender. Y ya hemos visto como un pase de Roberto Carlos y este posterior de Fernando Hierro les han creado problemas. Eso, unido a que el Real Madrid en estos primeros minutos, después de encajar el gol, debe tener tranquilidad. Debe tener sobre todo la posesión del balón para llegar al área austríaca. Es Seidorf el que ha votado el córner, no llegó al despeje el guardameta, ahora sí. Puede recoger el balón Sidorchuk. Rápidamente ha montado ahí el contragolpe. Hay dos delanteros, cuatro defensas, ahora se va incorporando otro. Atención que está esperando la pelota Haas. Pero se entretuvo con ella al final Reymar. Atentas a la subida, hay que estar muy atentos a la subida de Minabat, el número 20. Ya en el Mundial dejó un buen nivel. Es un hombre que se incorpora muy bien desde segunda y desde la defensa, desde esa línea. Y con peligro porque sabe qué hacer con el balón. Hay que vigilar eso. El futbolista ha fichado este verano cuando estamos viendo la repetición del único gol del encuentro. Observen ahí cómo se adelanta Haas a Panucci. Y consigue el primer y único gol del partido. Está venciendo el Stumgras al Real Madrid por 1 a 0. Es Roberto Carlos. Juega con Sabio. De nuevo Roberto Carlos. Cerca de él está Bastich. Roberto Carlos y Bastich. Ahora había bajado el Internacional Austriaco a labores defensivas. Tocó Sanchis para Redondo. Ellos defienden mejor en este campo porque, como decíamos, las dimensiones en cuanto a amplitud son más estrechas. Y eso permite que estén mucho más cerca los jugadores del equipo austriaco sobre los del Real Madrid y que estos tengan menos libertad de acción. Ahora vemos cómo avanzaba Panucci, que al final ha caído. Vamos a ver lo que ha evitado el árbitro. Es falta a favor del Madrid. La gente protesta porque el auxiliar le estaba marcando saque de puerta. Y sin embargo el árbitro dio la acción y por eso indicó la falta. Aquí siguen las protestas. Pero yo creo que sí existió la falta, aunque Panucci la exagerara posteriormente. Estamos viendo a Jarni y a Seidor junto a la pelota. Uno, dos, tres, cuatro, seis futbolistas del Madrid esperando el balón. Al final golpea Jarni. Balón muy cerrado y el gol del empate del Madrid. Ha marcado Panucci. El gol del empate del Real Madrid a los ocho minutos de juego. Ahí tenemos a Panucci. Empató el Madrid. Ocho minutos. Otra vez en un remate de cabeza han llegado los dos tantos. Este de Panucci, minuto ocho. Después de la falta que ha sacado Jarni. Ahí tenemos la repetición. Un gol muy similar al que encajó el Real Madrid. Una muy buena falta sacada por Jarni. El remate totalmente solo de Panucci después de zafarse del marcaje del defensor. Y ahí el portero poco puede hacer porque le rematan demasiado cerca. Bueno, pues el partido vuelve a estar igual. Ninguno de los dos equipos había acreditado a través del juego el conseguir los goles. Pero ya se ha movido el marcador en estos nueve minutos. Y Gould Hidding que se ha tranquilizado. Y sin embargo el que se ha enfadado muchísimo es el técnico de Sturgras y Vika Ossim. Sí, le veíamos discutir sobre todo con Noy Kirchner. Atención, qué oportunidad para el Madrid. Raúl se había dejado ahí la pelota atrás. No, era fuera de juego. No vale. La han sacado rápidamente. Recuperó Jarni. Y estábamos viendo en efecto, mientras ustedes tenían las repeticiones del gol del empate del Real Madrid, como el entrenador del Sturgras y Vika Ossim hablaba sobre todo. O más bien le echaba la bronca al lateral derecho, aunque lleve el 3, a Noy Kirchner. Por la jugada del gol de Panucci. Ha sacado Roberto Carlos. Es Hierro. Hierro con espacio por delante. Intenta el disparo, dado la pelota en un defensa. Se hace bien Fernando Hierro. Disparar desde fuera del área, el estado, el terreno del juego. Y sobre todo en el área que defiende Sidorchuk, le puede crear muchas complicaciones. La estabilidad para los porteros es difícil en este caso. Es ahora Bastich. Ha retrasado ahí Bastich para Poch. Tiene que sacar la pelota Sidorchuk. Muy solo por delante Haas, que es el que está esperando la pelota ahora de los hombres del centro del campo del Sturm. Ahí tienen 10 minutos de juego. El marcador empate a uno. Y el Madrid que está solventando la posible soledad de Fernando Redondo a la hora de la presión. Intentando que los dos interiores, tanto Sidor como Jarni, se metan en posición de interior, como decía, para la defensa. Y así estar mucho más cerca y defender mejor. Es Raúl el que ha jugado con Miljatovic. Otra vez Raúl. Ha llegado Poch. Y será saque de banda. Ha puesto la pelota en juego Panucci, Seidorf, Hierro, Redondo, Roberto Carlos. Es Jarni. Jarni con Sabio. Por delante de él esperaba a Miljatovic. Lo intenta Sabio. Vamos a ver si puede llegar. Es corner. No, no, saque de puerta, ha dicho el árbitro. Sí, yo creo que esta vez la pelota había traspasado la línea de fondo. Pero fíjate con qué facilidad... Aquí vemos la repetición del empate del Real Madrid. Decía que fíjate con qué facilidad, aparte de la velocidad y la habilidad que tiene Sabio, con qué facilidad se ha ido el defensor. No es fácil el mantenerse de pie y poder girar con rapidez para los defensores. ¡Uh, qué fallo Miljatovic! Se le fue. Qué error ahí del saque de puerta de Sidorchuk. Y se le ha ido el balón a Miljatovic. La vez que el Real Madrid presiona en esa zona de inicio del juego, las dificultades son máximas para el equipo austriaco y puede sacar mucho beneficio si mantiene la presión en esa línea. Ahora intenta llevarse el balón Popovich, pero al final lo ha perdido Espanucci. Redondo. Ahora juega Jarni, al que se le ha escapado el balón. Hemos visto lo que comentábamos antes, como Jarni está mucho más cerca, incluso Sidor, de la posición de organización. No ha despejado ahí Roberto Carlos. No hay Kirchner, que ha dejado atrás a Roberto Carlos. De nuevo al centro de No hay Kirchner. Y la pelota se ha ido a saque de banda. Arriesgó mucho ahí Roberto Carlos, porque en caso de que el delantero le recortase, el Kirchner se quedaba prácticamente en una posición muy ventajosa. Tenía que haber aguantado un poquito Roberto Carlos de pie. Otra vez, como casi siempre en el córner, Reymar. Al final fue Hierro el que despejó la pelota y se fue por la línea de fondo. En un saque de esquina llegó el anterior gol. Reymar, ahora bastante más abierto. Vamos a ver si puede llegar a Isabi o no. Al final el que llega es Shub. Golpea a Shub. Fuera. Y le estaba pidiendo a Reymar aquí, en la parte derecha, totalmente solo el balón a Shub. Lo que pasa es que había que hacer el paso. El entrenador Ossin también se lo indica, pero cuando uno está en la frontal del área, como en este caso Shub, bueno, no es mala opción disparar, porque el balón podía haber cruzado toda la defensa, pero para eso tenía que haber dado un pase bueno. Ahora el error ha sido de Illner. Estaban los jugadores del Real Madrid todos de espaldas a la pelota. No es fácil sujetarse en las áreas. Ahora al final ha sacado el balón Sanchis, Raúl y Miljatovic. Casi minuto 14 de juego de la primera parte. Seguimos con el empate a uno. Se adelantó el Sturmgras, ha empatado después el Real Madrid con un remate de cabeza de Panucci. Juega Hierro. Corre Seidorf. Ha controlado bien ahí la pelota a Seidorf. Tiene enfrente a Shub. Al suelo Seidorf ya no pudo salir de los dos defensores austríacos. Y terminó por perder la pelota. El Madrid se está realizando bien la presión. Primero porque sobre el que tiene el balón siempre hay un jugador y sobre los posibles receptores también. En este caso vemos de la dificultad del centrocampista austríaco para mover el balón. Aunque luego lo hagan bien, pero así se les crean más dificultades. Muy bien en ese sentido. Atención que Noy Kirchner es el que estaba esperando la pelota por la parte derecha. No le vieron o no pudo llegar el balón a él. Ahora el que monta el contragolpe, al menos lo intentaba, es el Real Madrid. Vamos a ver porque la verdad es que está el partido un poco caótico. Sí, está el partido sin dueño. Está el partido sin dueño porque nadie tiene el control del juego. En el centro del campo, en los dos casos, se pasa rápidamente más bien en el contragolpe. Y no hay mucha elaboración en el juego. El equipo austríaco está teniendo un poquito más el balón que el Real Madrid, pero sin la profundidad que suele tener el Real Madrid en sus ataques, aunque tampoco es máxima. Es Minabán, el que recibe ahí por la izquierda. Ha jugado Minabán con Posh. Ahora el Madrid más replegado, el cambio para el lateral derecho, para Noy Kirchner. Si le dejan jugar a Bastic y pensar, este es un hombre peligroso. El centro es de Bastic. Ha llegado Panucci ahí, de nuevo Minabán. Minabán hacia Haas. No, era Haas el que estaba por parte del Stunt dentro del área, pero no podía llegar a ese balón. Y qué pelota acaba de sacar Roberto Carlos. Qué riesgo, ¿no? Ha debido dejar al corazón de Hidin en un puño. Juega el Madrid, es redondo el que abre para Seidorf. Por delante de él está Sabio. Ahí vemos a Sabio, Millatovic y Raúl dentro del área. De nuevo Seidorf. El balón para Raúl, que ha jugado con Sabio. No pudo continuar Sabio ante el libero del Sturm, que es Franco Foda. Un alemán que ha estado en varios equipos de la Bundesliga. El hombre que lleva el número 5. Más de 300 encuentros en la Liga Alemana. Y vemos otra vez, Alfonso, cómo sale Hidin del banquillo del Real Madrid. Prácticamente desde que marcó el gol el equipo austriaco no se ha sentado. Se está empezando a poner nervioso porque incluso ya hay miradas un poco que matan entre los propios jugadores del Real Madrid. Es Roberto Carlos. Se desmarcaba Millatovic. No le entregó la pelota a Roberto Carlos. Era un pase bastante difícil. Juega ahora Sabio. Madrid lo intenta ahora por el centro. Jarni, en el lado izquierdo. Todos los jugadores ahora muy bien, Roberto Carlos. Todos los jugadores muy estáticos. El central de Jarni. Perdona, Michel. Es Raúl, que recibió de Millatovic. Intenta el control Raúl. El despeje de Foda. Bien, Fernando Redondo y bien, Fernando Hierro. Los dos en la presión les han dificultado y han cortado el contragolpe. Incluso roban el balón. De eso se trata. Y además le han hecho falta a Fernando Redondo. La falta de Ranko Popovich. Ahora han sacado rápidamente, mientras ustedes veían esta imagen, han sacado rápidamente la falta. Será saque de puerta para el Sturm. Estamos viendo ahí la repetición. Y esas dos cuestiones que apuntábamos, la presión que realiza el Madrid, como ahora va Sidor sobre el defensor, al inicio del juego del equipo rival, y la presión para evitar el contragolpe, como han hecho Fernando de Redondo y Fernando Hierro en la acción anterior, pues son las que posibilitan que el Real Madrid no tenga que defender tan atrás y tan al contragolpe del equipo austriaco. Había tocado con la cabeza Jarni. Sin embargo, el balón es para el Sturm, es Schub. Ha jugado Schub con Franco Foda. Minavan, como siempre recibiendo allá por la parte izquierda, Minavan con Haas. Quiso combinar Haas con Reinmeier. Ha robado la pelota Mario Haas, el autor del primer gol del encuentro. Este es Noy Kirchner. Ha sacado ahí la pelota al final del Madrid. Es un balón que le pudo crear bastantes complicaciones. En el contragolpe estaba Jarni. Ahora Roberto Carlos. Sigue Roberto Carlos. No le salió el control a Sabio, que ha perdido la pelota. Casi Bastich por delante esperando, pero esta vez salieron con bastante más lentitud los futbolistas austriacos. Ahora hemos visto cómo ha tocado Reinmeier. Salen con más lentitud porque el trabajo de Redondo ahí es fundamental. Lo hace bien, lo sabe llevar a la perfección. Rápidamente va sobre el hombre que tiene que dar la vuelta a organizar el juego. Y eso le concede un respiro a la organización defensiva del Real Madrid para colocarse. Es Noy Kirchner. Está entrando bien Noy Kirchner aquí por su banda. Seidorf en el despeje. Es Posh. El más cercano por parte del Madrid es Sabio, pero sigue Posh con la pelota. Bastich. Bastich y Sanchis. La gente recrimina a su propio equipo que no haya nadie con presencia en el ataque, en el área, para el posible remate. Que se habían quedado todos atrás. Tenía Bastich la pelota y nadie se movía del centro del campo. Ahora Raúl. Yo creo que a ellos les mantiene mucho más el entusiasmo que su propia calidad o el atrevimiento, que es lo que les está faltando para definir la situación. Ha querido jugar de nuevo Miljatovic con Raúl. No llegó Raúl y es saque de puerta. Que lo mantenga mucho tiempo, por otra parte. De momento se mantiene el empate a uno. Gol en el minuto tres de Haas. Gol en el minuto ocho de Panucci. En los dos encuentros, tanto en el de Madrid hace dos semanas como aquí, siempre se ha adelantado el Stumgras. Un Real Madrid que ha jugado ocho veces en competiciones europeas en Austria, pero solo ha ganado dos veces. Roberto Carlos. El campo está para perseguir todos los rechaces y para vigilar todas las sesiones. Los dos porteros se están mostrando inseguros con el toque en el balón porque sujetarse en este estado, en este terreno de juego es más bien complicado. Ahí está Jarni que recibió de Roberto Carlos. El centro de Jarni dio en Neu Kirchner. La llegada de Sanchis con Haas. Al final ha llegado Haas. Falta de redondo y probablemente será tarjeta. Sí. Tarjeta amarilla para Fernando Redondo. Menos mal que no tenía tarjeta porque si no se perdería el partido de la próxima jornada. En este aspecto hay que recordar que hay varios, hay seis jugadores del Real Madrid que tienen tarjeta amarilla. Cuatro de ellos están en el campo que son Panucci, Hierro, Sanchis y Raúl. Y dos en el banquillo, Morientes y Karen B. Y ahora Fernando Redondo, siete en total. Todos ellos, cualquiera de ellos que reciba una tarjeta más se perdería el siguiente encuentro que es el que el Real Madrid tiene que jugar en Milán. Frente al Inter. Partido importantísimo de este grupo C. Aunque antes hay que esperar a lo que suceda en el que se está jugando en el día de hoy. Madrid jugará el 25 de este mes, el 25 de noviembre en San Siro frente al Inter. En la quinta jornada de la Liga de Campeones. Juega Franco Foda. Minavan. Ahí el que recibe es Schub. Está demasiado metido el Madrid atrás, tiene que salir a realizar la presión. Porque si no ellos saben mover la pelota y llevar el balón rápido a la banda. Y se ha ido el remate fuera por muy poquito. El remate de Bastic a los 22 minutos y medio de juego. Las lamentaciones de Ossin, el entrenador del Sturm. Porque ha estado muy cerca este equipo de conseguir el 2-1. Muy bien lo hizo Haas, dejando, peinando porque sabía de la llegada de Bastic. Y quizás sorprendió un poquito a Bastic que en vez de colocar la pelota, perdón, el pie de otra manera, tuvo que colocar el interior. Con lo cual desvió la trayectoria de... O no definió bien la trayectoria de su remate. Pero era una ocasión de gol, o ha sido una ocasión de gol cantada. La tercera oportunidad del partido en realidad. Porque las dos anteriores se han resuelto con goles en los remates de cabeza de Haas y de Panucci. Y esta es la tercera oportunidad del encuentro. Esta de Bastic. Y antes apuntabas tú que el lateral derecho, Neukirchen, estaba entrando bien por esta banda. Y ahora también lo está empezando a hacer Reymann, el número 9. Y eso es porque en esta banda, a veces, como Jarni tiene que ir a ayudar a Redondo, pues se encuentra 2 contra 1 Roberto Carlos. Y ahí la situación es ventajosa para el delantero. Que bien ha parado el balón Villatovic. El disparo se marchó fuera. Es decir, que la banda izquierda tiene un problema. Alfonso Dixit. Bueno, se intenta arreglar uno, que es ayudar a Fernando Redondo en el centro. Pero se desestabiliza una parte de la defensa, que en este caso es la de Roberto Carlos. Ahí se necesitan ayudas. Ahora Raúl ha tocado la pelota a Bastic. Seidors, Seidors para Millatovic. Vamos a ver Millatovic. Se ha resbalado ahí lo justo para perder al final la posesión de la pelota. Mina Van. Había metido el pie hierro, pero sigue el balón en poder del Sturm. Es Bastic. Bastic con Redondo. Ha pitado falta el árbitro. Era Milánic el que le ha dejado a Foda. El esfuerzo máximo ahora va a aparecer en el monitor Jarni, que viene desde 35 metros en sprint para venir a presionar la salida por esta banda del equipo austriaco. Ahora hemos visto como Hierro le ha dejado la pelota a Illner. Vuelve a jugar el Real Madrid. Es Hierro. Quizá eso se podía resolver retrosando un poquito la posición de Raúl para la defensa. Juntarse un poquito a Fernando Redondo y no hacer caer tanto a Jarni en esa posición. Porque si no el esfuerzo va a ser continuado y máximo. Era Raúl el que quería jugar con Seidorf. Lo que sí es cierto también es que si ayer llovía bastante, hoy no lo hace. El cielo está despejado, pero lo que sí hace es bastante más frío. Una temperatura muy baja ahora mismo en grad. Juega Seidorf con Millatovic. Millatovic para Jarni. No ha podido controlar a Ijarni. Estaba también atento Sabio, Roberto Carlos. Y Roberto Carlos para Redondo. Buen detalle para resolver una situación complicada. Buen recurso de Roberto Carlos. Es Panucci y Redondo al que presiona ahora Bastic. Seidorf. Ha retrasado Seidorf hacia la posición de Sanchis. Es Redondo. Está por delante Raúl. Están todos estáticos y la espalda es a la portería. Así es difícil buscar una posibilidad de pase. Nada más que la individual, como en este caso. Se la intenta jugar Millatovic. Al final le quitaron la pelota a Millatovic. En el contraataque Haas. Tiene que esperar Haas la llegada de más compañeros. Ahora por el centro entra Reymair. Que es el que ha intentado ese control. Yo creo que ha intentado disparar sobre la marcha. Pero no era fácil. Ni su situación en el terreno del juego para el disparo. Estaba bastante alejado. Ni su... Ni cómo tenía acomodado el cuerpo para poderlo hacer. Ahora vemos a Redondo con Seidorf. Estaban reclamando ahí los jugadores del Real Madrid. Mano. No ha podido llegar en todo caso el balón a Sabio. Y el contragolpe es para el Stur. Pero fíjate que importante para el Real Madrid la recuperación de Fernando Redondo. No solamente es el hombre que organiza el juego de ataque del Real Madrid. Sino que siempre es muy difícil verle perder la posición. Ni en el momento que Fernando Redondo pierda la posición. Eso querrá decir que ha jugado de peligro en contra del Real Madrid. Estamos ahora en el minuto 27. En este encuentro que ustedes están viendo a través de Televisión Española. Liga de Campeones. El partido que cierra la cuarta jornada. Un encuentro que debía haberse disputado ayer. Estamos con empate 1. Entre el Sturmgraf y el Real Madrid. Y Contreras que anda preguntándole a Zucker que... A qué ángulo habrá que tirarle a este portorio. Para marcarle un gol, ¿no? Dos de los componentes del banquillo del Real Madrid. Cuando juega Sanchis. Sanchis con Yarni. Vamos a ver ahí cómo puede controlar la pelota Sabio. ¿Y eso estaba afuera? Sí. No, no, pero no lo ha señalado el asistente. Daba la sensación de que se le había escapado la pelota al defensor. Es Roberto Carlos. Sanchis para Redondo. Bien, ahora hemos visto en el monitor cómo Manolo Sanchis volvía hacia atrás. Porque había un 1 contra 1. Fernando Hierro contra Haas. El centro de Panucci. Raúl. Ahora muy allá el pase. No ha podido controlar Raúl. Y lo que sí hay es contragolpe. Atención a Minavan. Se va Haas. Roberto Carlos que está en la banda contraria. Y al final ha cortado la pelota al Madrid. La ha cortado Redondo. Raúl. Estaba Roberto Carlos de lateral derecho. Sí, bajó a defender la inferioridad numérica del Madrid en diagonal. Se dio un sprint de 40 o 50 metros. Pero si el equipo austríaco hubiese levantado la cabeza. Vería que el número 3 nuevamente estaba solo. Roberto Carlos que es el único jugador del Real Madrid que está jugando con guantes para protegerse del frío. Seidorf. Roberto Carlos. Ahora es Mijatovic el que está por delante de él. Pegado a la banda izquierda. Yarni. Yarni para Seidorf. Seidorf. Levanta el balón. Es Panucci. Panucci ante Minavan. Ha logrado centrar Panucci. Dio la pelota en el jugador iraní. Corner. Segundo saque de esquina para el Real Madrid. Ahí tenemos a Sabio junto a Vastich. Es Yarni el que va a poner la pelota en juego. A punto de llegar a la media hora de la primera parte. Ha sacado el corner Yarni directamente a las manos del guardameta Sidorchuk. Sacó rápidamente a Sidorchuk Redondo que se está inflando ahí a robar balones. Es Seidorf. Seidorf para Yarni. En la banda contraria, en la derecha. Fernando Redondo está recuperando tantos balones por una respuesta muy sencilla. Está siempre bien colocado. Vamos a ver si Panucci al fin ha encontrado ahí alguien a quien entregarle la pelota. Dice el colegiado Kalerick Nilsson. Colegiado sueco que no ha pasado nada. Y recuperan la pelota los austríacos. Roberto Carlos en el salto. Ahora Sabio. Y al fin Hierro. Uy, Hierro ahí. Se ha aliado ante tres defensores. Se ha terminado por perder la pelota. Atención que se va Vastich. Es el mejor jugador de los austríacos. A punto de hacer penalti. Ylner. Ha atrapado Ylner. Se le ha escapado a Popovich. Una magnífica oportunidad para haber colocado a su equipo por delante en el marcador. El pase es fuera de juego de Villatovic. Y Popovich que hizo todo bien. El recorte. La llegada por detrás de Vastich. Aquí vemos el recorte que lo hizo magníficamente. Y luego hizo dos cosas mal. Primero ahí cuando Sanchís le intenta derribar o contacta con él golpeándole. Aquí lo vamos a ver más claramente. Pues no dejarse caer porque hubiese sido penalti claro. Y segundo, esa definición. Ha tenido buena idea pero mala ejecución. Gracias o por fortuna para el Real Madrid. Un error de Fernando Hierro. Muy grande en el centro del campo. No se puede perder ahí el balón. Siendo el último defensor. Y el técnico del Sturbrack que se desesperó tras esa ocasión fallida. Y digamos que Burkirin también se asombró de lo más que está jugando en su equipo. Otra vez al ataque. Noy Kirchner esperaba la pelota pero ha tocado Jarni. Que ha mandado el balón fuera. Escorner. Segundo saque de esquina para el Stur. Que es el que ha acumulado las mejores, las únicas oportunidades de gol. Al margen de los dos goles. Vastich en el minuto 22. Y Popovich en el 30. Han podido adelantar de nuevo a su equipo. Y su entrenador Osim se desespera porque sabe que de estas van a tener pocas a lo largo del partido. Si las desperdician eso es una gran ventaja para el Real Madrid que no acaba de coger el ritmo del partido. Es Rai Meir el que ha sacado el córner. Al salto redondo. Ha llegado Seidorf. A punto de robar la pelota. Seidorf no. Sigue la presión del Stur. Y el lanzamiento fuera. ¡Qué disparo de Vastich! Con muchísima intención. Lo más determinante, si se puede ver ahora, es cómo Inger se lanza con la duda de si el balón va a entrar. Porque ahí lo ve, mira cómo mira la encuadra y piensa que el balón va ahí. Esta es otra ocasión clara del equipo austriaco. ¡Qué buen disparo de Vastich! A los 32 minutos para él han sido dos de las tres oportunidades que ha creado el Sturm. Estamos ahora en el 33 y el marcador es de empate a uno. Sabio. Figue Sabio en la acción individual. Al suelo falta. Ahora sí hay falta. Falta peligrosa a favor del Real Madrid. La falta que ha cometido el libero Franco Foda. Falta del jugador alemán. Ahí tenemos a Sabio en el suelo. Falta peligrosa. Vamos a ver si pueden aprovecharla los jugadores del Madrid. Pues falta, ¿no? Foda contacta con la espinilla de Sabio. Y cuando hay un hombre hábil y encara y dribla, pues es difícil detenerle. Todo el equipo del Sturm dentro de su área. Todos menos el delantero Mario Haas. Vamos a ver, ahí está preparado Miljatovic. Una muy buena posición para Miljatovic. Hay posibilidades para los dos palos por encima de la barrera o al palo del portero. Y normalmente aquí Miljatovic siempre ha sido un balón lanzador. Ahí está, golpea Miljatovic. El balón dentro. Ha marcado Pella Miljatovic en el lanzamiento de falta. El 2-1 para el Real Madrid a los 34 minutos de juego. Al final buscó la zona de la barrera y por ahí ha mandado la pelota a Miljatovic. Que acaba de conseguir el 2-1 para el Madrid. Y además también marcar su primer tanto en el campeonato. Curiosamente el año pasado el gol que metió fue el que le dio al Madrid al final la Copa de Europa. Gol de Miljatovic. Sturmgrath 1, Real Madrid 2. Ahí vemos el lanzamiento. Se lanza el portero pero no puede llegar. Y esto puede ser un golpe psicológico definitivo. Nunca se sabe en un partido. Para el equipo austriaco que ha tenido las ocasiones, ha tenido el juego y sin embargo va por detrás en el marcador. Que en las dos únicas ocasiones que el Real Madrid ha chutado entre los tres palos ha conseguido dos goles. Bueno, pues es algo que está ocurriendo habitualmente en el juego del Madrid este año. Y de ahí que hace solamente unos minutos su entrenador Osim, el entrenador del Sturmgrath, se lamentase de esa ocasión de Popovic. Es porque sabía que pocas iban a tener así. El Madrid en dos jugadas a balón parado. La falta con el remate de Panucci y el remate de Miljatovic, pues está en ventaja en el marcador. Se han estrenado dos hombres hoy por parte del Real Madrid en el capítulo de los goleadores este año en la Liga de Campeones. Panucci no había marcado todavía tampoco su lateral derecho, tampoco lo había hecho Miljatovic. Dos más que se incorporan a los goleadores madridistas. Madrid que en el partido de Ida le endosó un 6-1 a este equipo desde el nuevo formato de la Copa de Europa, desde que es Liga de Campeones, solo dos veces se ha marcado este resultado, se ha conseguido este 6-1. Y las dos veces son del Madrid, una ante el Ferenparos y la de hace 14 días ante el Sturmgrath. Ahora está venciendo 2-1 cuando estamos en el minuto 36, a 9, para llegar al descanso. Y nada más conseguía el golpe de Miljatovic, se acercó rápidamente al banquillo y se abrazó especialmente a un jugador, a Fernando Sanz. Seguramente el gol iba dedicado para él. El detalle ahí en el banquillo del Real Madrid cuando le está jugando el Sturmgrath por medio de Popovic, que es el que ha retrasado para Sidorchuk. Mandado a un balón bastante difícil, Sidorchuk a Chubb, aún así lo va a controlar el Sturm. De nuevo vemos a Chubb, a su izquierda corre Minavan. Intentaba marcharse Minavan, dice el colegiado que no ha pasado nada en el suelo del jugador iraní. Y los dos goles que han venido para el Real Madrid en el momento más difícil, ¿no? El primero perdía 1-0 con la consiguiente euforia del equipo austriaco y el segundo con una situación comprometida. El equipo austriaco estaba llegando y llegando con peligro y no se veía, si acaso se veía posibilidades era para que el equipo austriaco consiguiese su segundo gol. Esa acción aislada, pero con calidad de Millatovic han puesto en ventaja a un partido que se estaba complicando bastante. Y aquí vemos la repetición de la jugada anterior, como quizás si hubo infracción de Fernando Hierro sobre Minavan. Correjas con Sanchis, pero ha llegado antes el central del Madrid. Es redondo. Panucci, autor del primer gol. De nuevo redondo, Roberto Carlos. Es Millatovic, ha perdido la pelota ante Popovic, sale Pastic. Y una y otra vez, cada vez que viene Millatovic a recibir a esa zona del campo y de espaldas, Popovic se la anticipa bastante bien y le roba el balón. Ahora la entrada de Schuhm, Minavan en el centro, Sanchis. Es redondo. Ha sacado al final la pelota Panucci, aunque pedían mano los seguidores del equipo austriaco. Corre Seidorf, que ha recibido de Raúl. Acude Sabio. El taconazo de Sabio para Seidorf. Se mueve Millatovic dentro del área, también Raúl. Seidorf, Millatovic. El centro de Millatovic, no llega ahí nadie y es saque de puerta. Yo creo que se movió bastante bien en diagonal Millatovic y luego fue más un disparo que un centro. Vio que no había posibilidad para el centro porque solamente Raúl estaba en el área, pero quizá alejado de la línea de remate. Y por eso se decidió por el disparo. Esta es la repetición de la falta. El gol que es el que ha colocado este marcador. 2-1. Está ganando el Real Madrid. Goles de Panucci y de Millatovic. Panucci para Roberto Carlos. De nuevo Roberto Carlos. Ahí no ha podido llegar Sabio. Sí lo hizo Milanic. Es Reinmayr. Se desmarcaba Bastich. Poco a trompicones. Ahora lo intentaba el Sturm. Al final no le salió la jugada. Seidorf. Frente al Schub. Ha sacado ahí bien la pelota, Seidorf, porque tenía ya tres jugadores. Sánchez, que se ha ido al suelo. Dice el colegiado que hay falta. Este es el segundo partido en Liga de Campeones que el Sturmgras juega aquí en su estadio. El anterior fue ante el Esparta de Moscú y perdió por 2-0. Hemos visto el marcador y el tiempo. Cinco minutos para el final del partido. En su primera parte. Ahora falta Miljatovic. Es redondo. Recibe Panucci. A quien tapa Minavan. El centro de Panucci se ha ido directamente hacia los pies de Mario Posh. Ha robado Seidorf. A pesar de que le agarraron a Seidorf, después no... no ha combinado bien con Panucci. El Sturmgras ha acusado mucho este segundo gol del Real Madrid. Están ahora como adormecidos. Ya no intentan tanto jugar. Ya buscan mucho más el balón en perpendicular sobre el número 11. Y el posible rebote que el Madrid no lo está cerrando demasiado. Es Neu Kirchner el que va a recibir la pelota aquí por la derecha. Jugado con Reimair. El centro hacia las manos de Illner. Seidorf. Ha recibido rápidamente la pelota del portero del Madrid. Seidorf con Jarni. Está Miljatovic dentro del área. El centro de Jarni ha intentado golpear Raúl. Será saque de banda para el Madrid. Yarni le ha dejado la pelota a Roberto Carlos. Roberto Carlos otra vez con Jarni. Más bien buscaba el córner. Vamos a ver si al final sacan la pelota los jugadores del Sturmgras. Es Bastic que retrasó para Milani. Pues no, no lo lograron sacar muy bien. Es Panucci. Panucci para Miljatovic. Se quejaba ahí Miljatovic de una zancadilla. Dejó al suelo el delantero del Madrid. Y ahora el que juega es Popovic. Bastic. Ha cortado Panucci. Este es Sanchis. Y ellos cada vez van creyendo mucho menos en lo que hacen. Les cuesta mucho más salir al contragolpe. Están perdiendo el balón con mucha facilidad. Y yo creo que el partido va a depender tal y como está. Y si no cambia mucho en la segunda mitad. Va a depender mucho de cómo se le tome el Madrid. Si el Madrid está centrado y toma el partido con cierta concentración. Seguramente este partido no se le va a ir. El equipo austriaco, insisto, ha dado lo mejor de sí durante 35 minutos. Y tiene el marcador en contra. Hasta que ha recibido el segundo gol. Era un equipo más o menos animoso. Con las ideas más o menos claras de lo que tenían que hacer. Y llegando con peligro. Pero a partir de ahí el equipo austriaco se ha venido abajo. Vamos a ver sabio. Sabio para Raúl. Raúl dentro del área. Qué buen recorte. El disparo de Raúl lo ha sacado Sidorchuk. Ha parado la pelota Sidorchuk. Después de la oportunidad de Raúl en el minuto 43 de esta primera parte. Excelente recorte de Raúl ante dos defensores. Y regular disparo con la derecha cuando la ocasión era buena. Aquí vemos qué bonito recorte. Y luego yo creo que es que le da mordida. Ahí está. Y sabio que ha recibido un golpe. Está en estos momentos en el suelo. Va a ser atendido por el tostado Alfonso de Corrana. Pues ahí ha podido estar la definición del partido. Ahí vemos el gran recorte de Raúl. El disparo con la pierna derecha. Y el juego parado como nos comentaba nuestro compañero Alfonso Celemín. Porque está sabio en el suelo. Todo esto a un minuto del final de la primera parte. Parece que ha recibido un golpe en el vientre. Debajo vientre. Ahí está sabio intentando recuperarse. Ahí va al papamóvil. De momento me está retirando. Ahí vemos el golpe que recibe en el estómago. Con el antebrazo Milanich. Intenta protegerse. Y sobre todo para que él no pase. Y le golpea en la boca del estómago. Va a terminar probablemente el Madrid este primer tiempo con un hombre menos por la retirada de Sabio. Más que posible que Sabio se recupere. Se va a cumplir ahora el minuto 45 de juego de la primera parte. Está venciendo el Real Madrid al Stumgrad por un gol a cero. Por dos goles a uno. Es Bastich. Hubo falta de Raúl. Ahora Sabio ya está pidiendo de nuevo su entrada en el terreno de juego, Alfonso. En efecto. Se está dirigiendo hacia la zona donde está el banquillo. De un momento a otro va a actuar en su posición. Estamos ya fuera del tiempo reglamentado de la primera parte. Sabio que pide su entrada en el campo cuando lo diga el árbitro. Ahora sí. Vuelve a estar el Madrid con 11 jugadores. A punto de llegar Panucci. Vamos a ver si puede llegar Seydos. No. Saque de banda para el Stumgrad. Y después de estos primeros 45 minutos podríamos decir que es incuestionable el resultado. Pero sí cuestionable la manera que ha tenido el Madrid de jugar para conseguirlo. Y se acabó. Final de la primera parte en Graz. El Real Madrid que está ganando por dos goles a uno. Jornada número 4 de la primera fase de la Liga de Campeones. El primer gol fue del Stum. Tal y como sucedió hace 14 días en Madrid. Marcó Mario Haas. Después ha empatado Panucci. Y a continuación en un lanzamiento directo de falta ya en el minuto 34. De esta primera parte es Miljatovic. El que ha conseguido el 2-1. Resultado que ahora mismo se registra en el marcador. Un marcador que coloca al Real Madrid provisionalmente de nuevo como líder del Grupo C. Estamos viendo el lanzamiento de la falta de Miljatovic. Ahora mismo el Madrid tendría 9 puntos por 7 sus más inmediatos seguidores. Es decir, el Inter de Milán y el Spartak de Moscú. Este es el marcador al descanso. Volvemos desde Graz dentro de unos instantes. Segundos y definitivos 45 minutos del partido aquí en Graz. Y vamos a ver si el Real Madrid puede mejorar su juego de la primera parte. Incluso a través de ese mejor juego seguramente mejoraría en el resultado que es muy óptimo de momento. Lo que ya no mejoras es el frío. Que no vaya más, por favor. Pues va cada vez más. Sí, sobre todo lo notamos los que estamos sobre el terreno después. Comenzó la segunda parte. Ahí está el Real Madrid. En esta primera entrada por la izquierda lo había intentado Jarni. Y es córner. No, esa que... Banda, banda. Esa que lateral se ha salido. El golón cerca del banderín, pero por la línea de lateral, después de que hubiera tocado Foda. Es Jarni que recibió de Roberto Carlos. Roberto Carlos con Noy Kirchner. Va a intentar darle a él. Ahora la entrega de Milánich. Dejaba con pocas posibilidades a su compañero. Es de nuevo saque de banda. Veamos ahí a Ibika Osim. El entrenador del Sturm. Miljatovic. Es ahora redondo. Juega redondo con hierro. Hierro busca por la banda Panucci. Seidor. Seidor de nuevo para Panucci. Pedía falta. Sí, han quitado falta de Minaban. Que dice el jugador iraní que él no ha hecho nada. Y los jugadores de Madrid. Algunos jugadores de Madrid que ya han iniciado ejercicios de calentamiento. Concretamente Karen B, Jaime. Y se va a incorporar de un momento a otro Davosuk. Son los tres jugadores del Madrid que van a calentar. Los tres hombres del banquillo. Cuando es Seidor. Buscando ahí la jugada Seidor. Raúl, otra de Seidor. Ha cortado Bastich. Este es Minaban. Le salió mejor el mal control a Reymahe. Porque había adivinado la posición. Creo que era Roberto Carlos. Y cuando a punto estuvo de cortarla. El mal control propició una jugada de posible beneficio para su equipo. Roberto Carlos en la entrega para Jarni. Para Sabio, perdón. No ha podido controlar ahí Sabio. Y es ahora saque de puerta para el Sturm. En los primeros instantes de juego de la segunda parte. Para que veas que no solo nosotros tenemos frío. Mira que recogidito está Heading. Heading. Ahí tenemos a Jaime. Junto con Karen Bey y Zucker. Talentando en la banda de este estadio. Schub. Jugando ahí en el centro del campo. Al final han logrado sacar la pelota. No. Ha robado una vez más el Madrid. Ahora por medio, una vez más. Por medio del redondo. Es Sabio. Se desmarca Raúl. Recibe el balón Raúl. Miljatovic. Vio rápidamente Raúl la posición de Miljatovic. Que se la va a jugar. Logra centrar Miljatovic. No llega Sabio. Qué buen centro. Yo creo que Sabio no pensó nunca que Miljatovic iba a sacar un centro de ahí. Y por eso no estuvo atento. Pero si hubiese estado presto y confiado en que Miljatovic iba a sacar un centro. Seguramente estaríamos hablando del tercer gol del Real Madrid. Es el primer córner de esta segunda parte. Tercero del partido para el Madrid. Golpea Jarni. Ha despejado el balón Schub. Ahora corre Roberto Carlos. Sigue Roberto Carlos. Que tiene el apoyo de Jarni aunque la ha buscado a Sabio. Raúl. Es Hierro. Panucci de delantero centro. Y de espaldas a la portería. Sí, sí. Lo malo puede ser un posible contragolpe. Le ha gustado a Panucci que se ha quedado ahí. Y una cosa que nunca se debe hacer es que los dos latarelas estén en ataque. Tanto Roberto Carlos como Panucci están arriba. Ahora vuelve Panucci a su posición como lateral derecho. Pero ya ha sido curioso verle durante unos instantes como delantero centro al lateral derecho del Real Madrid. Estamos en el minuto 4. A punto de llegar al 5. Stumgratz 1. Real Madrid 2. El Sabio. Sabio, Raúl. Mucho. Muy fuerte. Golpeado y Raúl muy fuerte a la pelota. Millatovic que esperaba el error de Popovich. No es fácil jugar al primer toque. Enseguida el bote que da el balón en el suelo es complicado. Ahora la entrega de Minaban estuvo a punto de aprovecharlo Panucci. Es Bastic. Bastic con Minaban. Bosch. Y hay un pequeño problema. De Mario Poch y Millatovic. Millatovic se chocó contra Poch. Que no evitó en ningún momento el posible encontronazo. Él dice que estaba quieto y que no pudo hacer nada. Atención al centro de Haas. Va a salir Illner. Ha llegado ahí Illner antes que Popovich. Que intenta sorprender con sus llegadas el ataque. Juega ahora redondo. Atrás redondo para Panucci. Cuidado que el Real Madrid sigue sin someter al equipo austriaco. Solo a golpe de ramalazas técnicos está creando peligro. Y como no se haga dueño del centro del campo acabará por pasar a Puros. Para hacerse dueño del centro del campo se necesita tener mucho más tiempo el balón. Y jugarlo con más tranquilidad de lo que lo están haciendo. Es Bastic el que ha retrasado aunque con algún peligro. Pero hacia su propia portería. Millatovic ha jugado ahí. El balón de Raúl. Fuera. Se ha ido fuera el balón de Raúl. Que estaban levantando el banderí del asistente. Sí, yo creo que ha habido una posición inicial de fuera de juego de Millatovic. Debido al rebote de Sabio. Bueno, no se ve en esta jugada. El remate de Raúl prácticamente con la puntera. Porque estaba cayéndose. Ha tocado hierro Sanchis. Retrasa Sanchis por Aigner. Ahí presiona Bastic. Y el portero alemán del Madrid que despejó. Es Panucci con Minabán. La había ganado primero la posición Minabán. Después ha enviado fuera Redondo. Ahí jugando en un palmito de terreno. Ahora va a poner la pelota en juego Chiu. Y en cuanto cualquiera de los dos equipos presiona. Como está el terreno de juego y las medidas que tienen. Pues es fácil más que robar el balón. Originar un error al rival y recuperar el juego. Lo que sí está el partido es limpito en cuanto a faltas. Porque ha habido poquísimas. Ha sacado Panucci para Redondo. Pero antes despejó Popovic. Otra vez Panucci. Tenta jugar ahí con Millatovic. El que quería jugar antes. Y de nuevo será fuera de banda. Pero ahora para los austriacos. Ha sacado Minabán. Siete minutos y medio de la segunda parte. Partido en una zona como desde el principio. De indefinición. Que no cae para un lado ni para otro. Es Minabán. Este es Reimer. Ha cortado al final la pelota Panucci. Panucci, Raúl. Se lanzó al suelo Bastich. Pero adivinó la intención Raúl. Roberto Carlos. Sigue Roberto Carlos. Ha jugado al final con Sabio. Vamos a ver si se la quiere jugar ante Neu Kirchner. Sí. Sigue Sabio. Le han salido los dos recortes. El disparo y... Es palo. Es palo, sí. Saque de puerta. Es palo, pero había sido córner. Porque Sidor Sud toca el balón antes de que vaya al palo. Por lo menos esa es la impresión que me ha dado. Qué gran acción individual del brasileño de Sabio. Y vemos cómo dispara al final. Córner bastante claro. Igual volón adentro. Al final, más que sacar un tiro, que lo sacó, tuvo que meter la pierna como pudo. Porque debido al agarrón que sufrió, no pudo concretar más claramente el disparo ni el centro. Y por eso esa acción tan peligrosa. Habría sido un golazo esta jugada de Sabio, que le ha hecho un caño monumental a Neu Kirchner. Es Seidorf. Seidorf para Raúl. Raúl con Miljatovic. Ha jugado muy bien el Madrid. El centro de Miljatovic. Llego la pelota en el defensor. En Popovich. Y al final llegó el portero. Ahora lo intenta el Sturm. Es Poch. Buscando a Pastich. No ha podido controlar Pastich. Es que el balón era como para controlarlo. Roberto Carlos. Raúl, Roberto Carlos. Sentando ahí como... Va a llegar Roberto Carlos. Su disparo. Fuera. Se ha ido fuera el lanzamiento de Roberto Carlos. Y someterle potencia cuando lo que... De eso se lamenta. Cuando lo que tenía era quizá que haber controlado el balón con más tranquilidad. Y luego definir ante la salida del portero. Yo no sé si estas cosas a los entrenadores les entusiasman, a los aficionados les da igual. Mientras se acabe la pelota en gol. Pero ver ahí al lateral izquierdo ha convertido en un casi delantero centro. Pero eso fue una acción de sorpresa. Un apoyo sobre Raúl que le metió un balón por encima de la defensa en profundidad. Y ahí sí que sorprendió bien Roberto Carlos. Ya ha estado a punto de marcar gol. Lo malo fue la definición. Un hombre que tiene en todo caso un gran disparo a puerta. Un lanzamiento muy potente. Pero ahí en carrera al final Roberto Carlos. Se le ha marchado el disparo fuera. Esta segunda oportunidad del Madrid después de la que ha tenido Sabio. Ahora lo intenta Minavan. Atención que hay peligro. Sigue Minavan. La pelota en el centro. Bastic. Y ha parado Ingers. Sensacional Ingers porque aguantó y adivinó la trayectoria del posible remate de Bastic. Sensacional. Qué bien aguantó y qué bien se ha decidido por su lado izquierdo. Tapándola aquí lo vamos a ver. Primero con qué facilidad Haas le da el balón a Bastic. Y prácticamente evita el gol del empate. Vamos a ver si puede llegar a Sabio. No, ha llegado antes el guardameta del Stum. Ha llegado antes el polaco Sidorchuk. Un hombre que ha sido internacional con su país en seis ocasiones. Dos oportunidades del Madrid. Una de Sabio, otra de Roberto Carlos. Antes tuvo otra Raúl. Ahora está de Bastic. Se va animando la segunda parte. 11 minutos. Llevamos 11 minutos. Está ganando el Real Madrid por 2-1. Y en un minuto hemos pasado a ver lo que es el partido. Tal y como está, cualquiera puede igualar o definir definitivamente. Porque las ocasiones se suceden. Yo no sé si eso es bueno para el Real Madrid con la superioridad que se le supone del conjunto madridista sobre sus rivales. Es Raúl. Ha jugado ahí muy bien Raúl Panucci. Vamos a ver si ve a Sidorff. Y la pelota dentro. Gol. Ha marcado el Madrid. Que ha ejecutado fenomenal esta acción entre Raúl Panucci y Sidorff. 3-1. Gol del Real Madrid. Ha marcado Sidorff. Excelente pase de Raúl como ya lo había sido antes a Roberto Carlos. Desde la media punta. Adivinó muy bien el pase en profundidad sobre Panucci. Que llegó con claridad. Aquí lo vemos como mete el balón entre dos defensas. Y la posición de Sidorff fue muy ventajosa. Ahí llega el holandés que consigue el tercer gol para el Real Madrid después del centro de Panucci. Panucci que ha tenido el gesto de ir a felicitar a Raúl al centro del campo. Para el pase que le dio. 3-1 para el Madrid. Justo cuando más se había abierto esta segunda parte. Con oportunidades para los dos equipos. Se había tenido más el equipo madridista. Pues cuando más se ha tuteado el Sturm. Pues se ha llevado un gol. Esto se trata de acertar. Y en este caso el Real Madrid está siendo mucho más certero a la hora del remate. Ha marcado tres goles. Ha tenido la de Roberto Carlos que era una ocasión clarísima. Sin embargo ellos no acaban de definir. Y de ahí el resultado. No solamente existe diferencia en cuanto a lo técnico. Sino también en la definición. Y eso es un hándicap. Y después de la oportunidad de Bastis que vuelve a tirar al córner. Ha dado la pelota ahí en Roberto Carlos. Y Bastis que sigue estando presente en todas las acciones de ataque del Sturm. Un hombre nacionalizado austriaco hace dos años. De hecho estuvo convocado por la selección croata para la Eurocopa del 96. Pero poco antes él se sacó el pasaporte austriaco. Y a continuación ya jugó con el equipo de Austria. Bastis el número 10 del Sturm. Tres, uno, nueve goles. Le ha marcado de momento el Real Madrid a este equipo en los dos partidos que ha jugado con ellos en la Liga de Campeones. Seis en Madrid y tres hoy aquí en Graz. Y curiosamente las dos veces se adelantaron los austriacos. Y sin lugar a dudas, cuando pase este partido se dará cuenta el Sturm Graz que nunca ha estado tan cerca de poder hacerle más daño al Real Madrid. Real Madrid ha basado nuevamente, como viene ocurriendo a lo largo de la temporada, en sus gestos de calidad puntuales. Y están definiendo el partido también porque los rivales no acaban de definir. Puede llegar ahí Seidorf. Al final no, le quitaron la pelota. El Real Madrid ganó aquí en Austria por última vez en la temporada 84-85. El Azmir Abaker 2-0. La temporada en la que se proclamó campeón de la Copa de la UEFA. Pero no había ganado antes en Austria desde su primera aparición por estas tierras. En la temporada 56-57 en la Liga de Campeones le ganó 3-1. O en la Copa de Europa entonces le ganó 3-1 al Rápido de Viena. Ha cortado Panucci Seidorf. Atrás para Illner. Se desespera Minavan aquí por la banda derecha. Por la banda izquierda del ataque austriaco. Y ahora en lo posible hay que seguir controlando el juego. No arriesgar demasiado para no dejar desguarnecida la defensa especialmente. Porque hay hombres muy importantes para no perder el próximo partido con tarjeta. Recordemos que están Panucci, Hierro, Sanchis, Redondo en el día de hoy. Y Raúl. Quiere decirse que hay que pensar un poquito también en el partido dentro de las dos semanas en la Liga de Campeones frente al Inter. Que ese sí que puede ser decisivo. Y de un momento a otro Dabo Suque que va a salir al terreno de juego sustituyendo seguramente a Sabio. Y Raúl que ha jugado ahí con Sabio. Corner. Ha forzado Sabio. Una nueva situación de Corner. Será el segundo para el Madrid. En esta segunda parte vemos a Kiddin. A los errores que habitualmente viene acometiendo el equipo austriaco en defensa. Se está uniendo que están empezando desde hace algunos minutos. Dejar pensar a Raúl. Y eso es letal cuando lo dejan darse la vuelta a pensar y poder dar pases en profundidad. Pues los interpreta a la perfección. El remate adentro. Gol. Gol de Panucci. Ha marcado otro gol Panucci en el saque de esquina. Como se han quedado los jugadores del Sturum porque el Real Madrid acaba de conseguir el 4-1. Gol de Panucci que ha marcado dos goles de cabeza. Frente al conjunto austriaco y ha colocado el Real Madrid con este 4-1. Vemos de nuevo el lanzamiento de Corner. Ha sacado Seydorf. Llega ahí Panucci entre 4-5 jugadores. Ahí le vemos peleando con Milánich. Al final llega el lateral derecho del Madrid. Que deja el momentáneo 1-4 en el marcador. Segundo gol de Panucci en este partido. Y estos son los goles que le gusta hacer a Panucci. De cabeza y balones que le lleguen desde la banda. Pues hoy todo lo que quiera. Que ha encontrado ahí el chollo. Y Sabio, en efecto que se va a retirar y le va a sustituir Dabosuker. Es el primer cambio en el Madrid. Porque si ya es difícil en Copa de Europa poder marcar un gol al saque de un córner porque los marcajes son muy estrechos. Hoy se ha encontrado con dos y con algún remate más que vamos a tener de aquí al final. Solo 15 minutos tiene Dabosuker este año en la Liga de Campeones. Solo ha participado en un encuentro. Y ahora vuelve a jugar. Vuelve a salir en el minuto 17 de la segunda parte aquí en Graz. Con el partido claramente encarrilado para el Madrid que está ganando 4-1. Ahora ya son 10. El Manchester le ha metido al Bromby en dos jornadas 11 goles. 6 en Copenhague y 5 ayer en Old Trafford en Manchester. Y el Madrid 10 al Sturgrat. Y si el Madrid mantiene durante mucha parte de los partidos y de la temporada esta certeza a la hora del remate. Porque no olvidemos que en las últimas salidas sin contar el partido de ida frente al Sturgrat. El Real Madrid ha marcado 4 goles en Zaragoza. 3 en frente al Atleti y Bilbao. 5 el pasado domingo en Extremadura. El pasado sábado. Y hoy ya va por 4 y quedan... Media hora. Media hora. O sea que... Puede ocurrir cualquier cosa. Van a decir los jugadores y los aficionados del Real Madrid que mereció la pena la espera. Por el marcador. Y Gull Kidding ya lo ve tan claro, tan claro, tan claro que se ha aceptado. Y Millato, Vizcon Raúl que ha estado a punto de llegar. Saque de puerta. Y esto ya empieza a convertirse en un entrenamiento en el que las llegadas se van a suceder. Y va a depender un poco del acierto para la definición del Real Madrid para que el resultado se convierta en un resultado de escándalo. Y dirán los jugadores austriacos, bueno si siempre empezamos marcando con nosotros, ¿por qué nos cae este carro después? Desde luego lo que sí es entusiasta es la afición, porque a pesar de ir perdiendo su equipo nos sigue animando. Los aficionados que llegan, que llenan el estadio Arnold Schwarzenegger de Gratsch. 19 minutos de la segunda parte. Sturm 1, Real Madrid 4. Liga de campeones, como siempre en Televisión Española. Está jugando Raúl. El redondo, mientras veíamos ahí a Panucci que ya se levanta Roberto Carlos. Zuccher, que ha ido al balón junto a Miljatovic. Van siempre juntos en los entrenamientos y en los partidos. Otra vez Zuccher. Zuccher con Seidorf, este para Miljatovic. Despecado ahí Vastic, que había bajado a zonas defensivas. Ahora es Neu Kirchner. A ver cómo sale ahí ante Jarni. Ahora sí, intenta la jugada el Sturm, es Haas. Le ha dejado Haas el balón a Reimer. Perdió Reimer, Seidorf. Seidorf para Jarni, se desmarca Miljatovic. Miljatovic golpea a Jarni y se le ha ido. Golpeó mal al balón, se le ha marchado por encima del travesaño. Y es saque de puerta cuando vemos ahí al entrenador del conjunto austriaco que va a hacer un cambio de un momento a otro. También Guti, Alfonso, sale a calentar. En efecto, Guti ahora mismito que está corriendo por la banda y seguramente puede ser uno de los jugadores que entra al terreno. Y ahí tenemos los goleadores. Dos de Panucci, otro de Miljatovic. Los goles del Real Madrid y el de Seidorf en el minuto 12 de la segunda parte. Es Raúl. Le ha dejado la pelota a Roberto Carlos. Ha bajado considerablemente la guardia. Ahora el Sturm, Jarni. El Sturm desde el minuto 34 de la primera parte, la que recibió el segundo gol, ha bajado la guardia, que unido a quizás su incapacidad para la definición, pues se ha colocado un marcador que puede resultar incluso escandaloso en Copa de Europa. Porque si decir que para conseguir cuatro goles, los que puedan venir en adelante, hay que realizar un excelente partido, no podemos decir que hoy el Real Madrid lo haya realizado. Aunque en el acierto sí que lo ha conseguido, lo ha realizado. Es Miljatovic el carretasado para Seidorf, ahí está Panucci. Redondo. Es Jarni. Roberto Carlos. Seidorf, otra vez Roberto Carlos que va a entrar por su banda. El centro para Zucker. Zucker, que remató a Körner. El balón se ha ido a Körner. Bien. Había rematado Zucker. Ahí vemos a Guti que está calentando en la banda de este estadio. Cuando hay Körner favorable al Real Madrid. Va a poner la pelota en el juego Seidorf. Ya vemos, ya sabemos el peligro que está creando el Real Madrid en los saques de esquina en este partido. Roberto Carlos, no. Seidorf al final. El centro no ha llegado Panucci. Panucci ya se va a quedar ahí. Todo el partido. Corre Haas. Lo intenta ahora el Sturm. Pero anduvo rápido Hierro. Que además va a mantener la pelota en su poder. Ha tocado al final Haas. Y el saque de banda. Con este marcador el Real Madrid se colocaría al frente del grupo C. Con nueve puntos. Tendrían siete el Inter y el Spartak. Pero el Madrid con un coeficiente de una diferencia de goles muy favorable. Porque ahora mismo tiene trece goles a favor. Y cuatro en contra. Y de un momento a otro que el jugador nigeriano de Stukras a Balade. Va a entrar también al terreno. Será el cambio que realice Ibica Ossim. Ahora estamos ya en el minuto veintitrés de juego de la segunda parte. Corre Noy Kirchner. El Seidorf. Intenta ahí proteger la pelota Seidorf ante la acción de Schub. Y va a haber doble cambio en el equipo austriaco. Va a salir para Balade. Y el número veintiuno, Corquillano. Y nos da la sensación de que Seidorf se va a marchar también del terreno del juego. Y va a botar la banda derecha, no me extraña. Está como pidiendo cambio con los brazos en carra. Como muy cansado. Es redondo ahora. Seidorf está pidiendo el cambio al banquillo del Real Madrid cuando juega Roberto Carlos. De nuevo redondo. Yarni. Y Guti que va a ser el que va a salir el terreno. Será el segundo cambio en el Madrid. Es Hierro. Ahora Sanchis. Otra vez Hierro en el Sturm. Lo que va a haber es un doble cambio. Van a entrar dos jugadores. Avanza Hierro. Y de momento el equipo austriaco que ha conseguido solo dos goles en los cuatro encuentros. Los únicos cuatro partidos que ha jugado en la Copa de Europa. Y los dos goles, eso sí, se los ha marcado al Real Madrid. Bastic en el partido de Ida. Bueno, en el encuentro que se jugó en el Bernabéu. Y hoy aquí Mario Haas. Que fue además el 1-0. Ni ante el Inter ni ante el Spartak lograron marcar. Si bien es cierto que el Spartak aquí le ganó 2-0. Y el Inter de Milán en San Siro solo logró ganarle por 1-0. Y además con un gol en los últimos minutos. ¿Cómo estará el Inter, no? Bueno, cada partido es una historia distinta, ¿no? Es Noy Kirchner el que entra por allá. Por su banda derecha. Logrado centrar el despeje de Hierro. Sale Yarni. Le está pidiendo Seidorf el balón por el lado derecho. Seidorf aparece en el partido. Luego hay un rato que va al banquillo y le dice que se quiere ir. Ahora sí, como ha visto que llevaba Yarni la pelota, ha dicho, bueno, voy a intervenir de nuevo. Pero vamos, está loco por marcharse. El partido hace algunos minutos que ha terminado para los dos equipos. Debido a la superioridad individual del Real Madrid, el aspecto técnico. Y esto ya se ha convertido en prácticamente un entrenamiento. La búsqueda del gol, quizás sin mucha cabeza, pero con intención. Porque cada uno quiere marcar ese gol. Y seguramente veremos alguno más aquí al final. Porque ya el campo es excesivamente largo. Ya no importan tanto las tácticas y más las jugadas individuales. Que es en lo que ha quedado reducido este encuentro de Liga de Campeones. Pues se produjeron los cambios por el equipo austriaco. Ha salido el tercero de juego Postillán y Babalade. Y se han retirado a Reinmayer y Popovic. Y por el Real Madrid el cambio ya ha anunciado. Ha salido Guti sustituyendo a Clarence. Esos son los tres cambios que se han hecho ahora en el minuto 26 de juego. De la segunda parte está venciendo el Real Madrid al Stumgrads por cuatro goles a uno. Guti pasa a ocupar la posición que estaba desarrollando Raúl. Y ahora Raúl pasa a jugar prácticamente como en la banda derecha. Eso sí, con muchos intercambios entre ellos. Porque los dos tienen unas condiciones similares para el pase interior y la definición. No está teniendo muchas oportunidades Guti esta temporada. Y vemos al jugador del Real Madrid en una de sus primeras intervenciones. Había querido combinar con Raúl. Ha tocado pero falló. Corre Panucci. Envió el balón fuera Milánich. Y Seidorf a quien le vemos ahí abandonar el terreno de juego. O mejor dicho el campo del Stumgrads camino de los vestuarios. Es redondo para Roberto Carlos. El Súker. Madrid debe actuar ahora con experiencia. Quedan 20 minutos aproximadamente. No debe arriesgar en absoluto ni para una lesión ni para una tarjeta. Porque este partido, como ya decíamos antes hace tiempo, que está definido. Y no es cuestión de forzar. Que dentro de 15 días viene el plato fuerte, el plato de cuchara. Es curioso pero los dos jugadores que se han retirado del Real Madrid. Ninguno de ellos tenía la tarjeta de encuentros anteriores. Ni sabio ni Seidorf. El Real Madrid jugará la siguiente jornada. Como les decíamos, la quinta jornada de esta Liga de Campeones. Que será el 25 de noviembre en San Siro. Ante el Inter de Milán. Pues ahí había ido un agarrón clarísimo al lado del asistente. Que no ha querido señalar. Ahí tenemos a Babalade. El envío largo de Babalade para Noy Kirchner. Que ha adelantado su posición. No pudo seguir la jugada. Al final ha cortado Hierro. El propio Hierro el que toca, Roberto Carlos. Largo el envío de Roberto Carlos para Jarni. Está esperando Zucker. También Villatovic. Zucker. Que golazo. Acaba de marcar Babal Zucker. Minuto 28 de juego. Según venía la pelota. Zucker que ya sorprendió en el entrenamiento del martes. En este mismo estadio. Y en esa portería con jugadas de este estilo. Con centros desde la banda y remates así. Y Zucker que acaba de conseguir un gran gol. El quinto del Real Madrid. 28 minutos. Y no solo ha sido importante la definición con ese remate de volea. Sino el buen movimiento que ha hecho por delante de su defensor. Que nunca le tiene al alcance de la vista. Y por eso Zucker preveyendo un posible error en el centro de Jarni. Que era bueno pero no excelente. Ha sacado una gran partida. Y sobre todo a la hora de rematar. Un auténtico golazo porque el balón no venía fácil. Ya se sabe cuando daba Zucker en trasracha. Nos decía el descalzo que tenía la certeza que hoy iba a marcar un gol. Bueno pues Zucker también se incorpora al capítulo de los goleadores madridistas. Seidos no. Ya llevaba uno. Seidos ahora tiene dos. Panucci tiene dos. Zucker tiene uno. En fin. Un montón de jugadores del Madrid con goles este año en la Liga de Campeones. Y todo ello se lo tienen que agradecer al Stumgras. Al que ya le han encasquetado. Once. Ya han igualado la marca del Manchester con el Bromby. Y entre tantos goles pues se nos habría olvidado que se ha producido ya el tercer y definitivo cambio en el equipo austriaco. Se ha retirado el terreno de juego el número 11 Haas. Y ha salido el número 14 Martens. Jugador belga Martens. El que ha entrado en el terreno de juego. Sustituyendo al delantero centro a Mario Haas. Tercer cambio. En las filas del Stumgras. Stumgras. Y Martens que lleva el 14. Sí, Michel. Real Madrid que llevaba bastante tiempo. Desde la primera jornada que tuvo que salir de visitante frente a Loporto. Sin conseguir una victoria en Europa. Y hoy se está dando un auténtico baño. Porque es una goleada de escándalo. Es decir, esto tiene mucha repercusión en la Liga de Campeones. Y marcar cinco goles o hacer 11 goles en dos partidos a un rival. Que es lo que menos se tiene en cuenta, quizá la debilidad. Pero también hay que estar certeros para marcarlo. Pues ya tienen dos goles Panucci, uno Hierro, dos Raúl, uno Miljatovic, dos Seidors. También Sabio y Jarni llevan dos goles. Y otro Zucker. Todos ellos son los goleadores del Madrid. Este año en la Liga de Campeones. Y viendo Heading las posibilidades que ofrece su equipo con su llegada a Salaria y la debilidad defensiva del rival. Está pidiendo una oportunidad, ¿no Alfonso? Sí, en efecto, se está preparando para salir al terreno de juego Cristian Karen B. Que seguramente va a sustituir al goleador de esta noche. A Cristian Panucci. No, si te decía Heading, no Karen B. Ahora vemos a Raúl que ha jugado ahí con Redondo. Otra vez Raúl. Quería otra vez meter la pelota para Redondo. Ha cortado Zucker. Era ya bastante complicada la acción que intentaban ahí los madridistas. Este es Martens. Ha perdido Martens. Es ahora bastante descolocado también el equipo austriaco. Y hay un cambio cuando lo vea el árbitro. Sí, ahora se va Panucci. El goleador de la noche. Cristian Panucci. Dos tantos. Los dos marcados de cabeza. Entra en su lugar Karen B. Panucci que recibe la felicitación de Busfit y de todo el banquillo madridista. Es el tercer cambio en el Real Madrid. Panucci sí es uno de los que tienen tarjeta amarilla de partidos anteriores. Karen B también. Siguen estando Raúl, Sanchís, Hierro y Karen B. Sigue habiendo cuatro jugadores del equipo titular madridista con tarjeta amarilla. Es tal vez lo peor que podrían sacar de este partido. Lo cierto es que la tónica del partido no ha sido como para que pueda ocurrir algo de eso. Hombre, hay que intentar solucionarlo si se puede. Pero, insisto, no creo que pueda ocurrir nada extraño. La oportunidad ahora para el Stum. El disparo fuera. Se ha ido fuera por muy poquito. Kocsian, el autor de este remate. El último bote que le dio el balón a Kocsian no le permitió empalar bien a la pelota con el empeine. Casi la dio con el interior y prácticamente mal. Aquí lo vamos a ver. El último bote. Y el balón por eso va sin la dirección adecuada para entrar entre los tres palos. Otro futbolista también nacido en Croacia pero nacionalizado austriaco. Fichado el año pasado por el Stumgrat. Ahí vemos el remate de Kocsian. Se ha ido la pelota fuera. Y al final las ocasiones que ha tenido el Stumgrat han sido en cuanto a número prácticamente similares a las del Real Madrid. Y no así en la definición en la que el porcentaje madridista ha sido abrumador. Y Karenbeck se ha colocado como lateral derecho. Es Fernando Redondo. La verdad es que el que lleve la estadística de las faltas tiene que estar un poco aburrido porque hay poquísimas. Aburrido, sí. Mejor. Es Zucker. Zucker ante Babalade. Ha intentado ahí jugársela Zucker pero al final no le salió. Zucker que ha conseguido un gol muy bonito. El quinto del Real Madrid que está venciendo aquí en Graz al Sturm por cinco goles a uno. Otra vez Babalade. Ahora Schubb. Bosch. La duda que tiene el equipo austriaco es si atacar y desguarnecer su defensa. O llevarse la pelota al vestuario. O llevarse la pelota al vestuario. O llevarse. Pincharla. Es Karenbeck. Ahora Raúl. Estamos en el minuto 34 y medio. A punto de llegar al 35. Roberto Carlos. Yarni. Yarni frente a Neu Kirchner. Sigue Yarni con la pelota. Zucker y Mijatovic dentro del área. Ha salido Zucker ahí cuando llevaba la pelota Roberto Carlos. Error de Zucker que le ha entregado directamente el balón a Pastich. Es el único jugador como ya demostró en el partido de Santiago Bernabéu que tiene nivel de este equipo para estar en una competición como la Liga de Campeones. Es un jugador con muchísima calidad, con muchísima presencia y que indudablemente no renuncia nunca a lo que sabe hacer que es jugar bien al fútbol. Y va tan enfadado Zucker con el error que propició que se llevara la pelota Bastich que al final le ha hecho falta. Una de las pocas, como les comentábamos antes, que se han producido en este partido. Este es Kochihan, autor de la última acción de ataque del partido. Sigue Kochihan. Hoy ha tocado Martens. Ahora Shub. Va Balade. Se desmarcaba ya por la derecha. Ha cortado Hierro. Ahora Mijatovic. Estaba ahí Mijatovic con Bosch. Es Martens. Ha perdido Martens ante Goody. Lo intenta ahora el conjunto austriaco. El disparo. Iner. El lanzamiento de Neu Kirchner. Ha mandado Iner la pelota a córner. Una de las acciones más bonitas del partido. Primero con su acción Goody demostró entre comillas que es lo que tenía que haber hecho el jugador austriaco. Darle el balón a un compañero que estaba más adelantado en posición ventajosa. Y otra nueva parada de Iner. Yo creo que Iner demuestra día a día que es un portero de garantías. Y lo digo porque normalmente el equipo siempre juega en ataque, pero él siempre está muy concentrado. Ha hecho dos paradas de auténtico nivel. Ahora el córner. Otra vez Neu Kirchner. El disparo se le fue. Aquí vemos la repetición del gol. Como Jarni levanta la cabeza, como mete la rosca. Y en cuanto ha colocado el pie correctamente Zucker, pues ha entrado imparable. Es la repetición del quinto gol del Real Madrid. El último del partido. Un sidor sub, el portero austriaco, que ha recibido 11 goles en dos partidos. Y no sé si habrá hecho muchas paradas el hombre. Estamos ahora en el minuto 37 y medio. Es Raúl con Karen B. A la conclusión de este encuentro podrán seguir ustedes la segunda edición del telediario. Cuando juega Minavan, ha cortado ahí la pelota Raúl con Guti. Otra vez Raúl Hierro, perdón. El que intentaba jugar ahí. Decíamos que a la conclusión de este partido estará con todos ustedes la segunda edición del telediario. Que hoy ha variado su horario como consecuencia de este encuentro. Aplazado de la jornada de ayer, de la cuarta de la Liga de Campeones. Tuvo que ser aplazado por el mal estado del terreno de juego. Es Hierro, estaba viendo a Miljatovic. El equipo austriaco en esa duda que les embargan. Siguen con todo el equipo por detrás de la línea de centro del campo. Con cinco goles en contra y temiendo que... O preveyendo que no... Recibir más goles. El público se ha quedado frío. El partido se ha puesto ya. El 1-5 los ha dejado helados. Es Zuccher ahora el que corre. Con él va a balade. Muy rápido a balade. Bueno, ahí está. Uy, qué fallo del portero. La vaselina modelo austriaco. Previendo ahí el Sidorchuk que no iba a llegar ningún delantero del Madrid. Estamos viendo algunos componentes de la directiva, aficionados del Real Madrid. Todos, lógicamente, muy contentos. 39 minutos de juego de la segunda parte de la directiva austriaca, queríamos decir. Muy contentos de ver goles. Sí, claro. 39 minutos, decíamos. 39 y medio de la segunda parte. Está ganando el Real Madrid por 5-1. Ahí está Guti. Ha recibido el balón Jarni. Roberto Carlos que está con ganas de meter un gol. Sigue Roberto Carlos. El taconazo para Zuccher que no llega a córner. Es saque de esquina hasta el final. Podremos ver acciones interesantes en este partido. Nos quedan 5 minutos. Quién sabe si aún podemos ver algún gol más en este encuentro. Está venciendo el Madrid 5-1 y ahora acaba de tener otra oportunidad. Y el público que, ya que no se puede alegrar con los goles de su equipo, porque la diferencia es abismal, pues se divierte con las jugadas ofensivas del Real Madrid, que además muchas de ellas acaban siendo para la galería. Bueno, pues el público al menos así va a tener una satisfacción hoy. Es Martens. Ha sacado bien la pelota Martens para Minavan, pero tenía que regatear Minavan a 4 porque no había nadie que entrara por el centro. Ha cortado al final la pelota Guti. Raúl. Y esto vuelve a incidir, como creo que dijimos hace 15 días, en la necesidad de tener una Superliga, ¿no? Es decir, la diferencia sigue siendo muy grande entre muchos equipos. Se amplió la Liga de Campeones, actualmente son 24, se quiere seguir ampliando y yo creo que las diferencias no solamente se van a mantener, sino que se van a aumentar. Yo no sé el interés de este tipo de partidos, sino es un interés más bien para el negocio que para el deporte. La diferencia sigue siendo muy grande y los resultados así lo marcan. Y mientras tanto el Madrid está intentando marcar más goles. Ahora la internada había sido de Miljatovic. Si bien el contragolpe puede ser para Vastic, lo intenta el Sturm. Vastic con Karen B. Y va a haber falta del delantero. Falta del delantero, recupera la pelota del Real Madrid. Ahí tenemos a Vastic, uno de los mejores, por no decir el mejor jugador que tiene el Sturm. Es Roberto Carlos. Roberto Carlos con Redondo lo va a intentar hasta el final el Madrid. Igualar al menos el marcador, bueno al menos por decir algo, el marcador del Bernabéu donde ganó 6-1. Aquí está ganando 5-1 que ya es más que suficiente. Miljatovic para Raúl. Ha cortado Posh. Llegó Schuchert. Ha visto Schuchert a Miljatovic. Es una de las posibles metas que le quedan al Real Madrid en este partido. Llegará a la docena. Sí, sí. Es Schuchert que recibió de Karen B. Se va a Schuchert. Corner. Y es Corner, saque de esquina para el Madrid. Y nos está Panucci. Tercer Corner de la segunda parte para el Real Madrid. Minuto 42 y medio de juego de la segunda parte. Vemos la intervención de Iner. Qué buena mano izquierda ha sacado ahí. Qué atento está siempre. Aunque los partidos, sobre todo en especial en esta segunda parte, no sean para estar demasiado concentrados, sobre todo en defensa. Pues centra muy bien Yarni, pero el corner lo va a sacar Roberto Carlos. Roberto Carlos para Redondo. ¿Es posible que juegue otra vez? Sí, ahí está. Otra vez la pelota para Roberto Carlos. Entra el coche. Vamos a ver. Intenta el centro. Sí, ahora Roberto Carlos. Muy cerrado. Pero al final, blocó el balón Sidorchuk. Ha sacado Sidorchuk. Roberto Carlos ante Franco Joda. También, dentro de sus posibilidades, está buscando su segundo tanto, el Sturm. En un encuentro que está resuelto, pero en el que todavía podemos ver alguna ocasión más. Ahí está Minavan. Retrasó Martens. Ahora muy fuerte. Ha golpeado Posh a la pelota directamente fuera. No ha podido llegar Minavan. Sacó Karen B. Hierro. Hierro para Roberto Carlos. Roberto Carlos de nuevo. Yarni. Estamos ya en los últimos instantes de juego del partido aquí en Grach. El Real Madrid va a resolver el encuentro con victoria y además goleada. Es de nuevo Hierro. Está ganando por cinco goles a uno. Ha retrasado Redondo para Roberto Carlos. Real Madrid que se va a colocar con catorce goles a favor y cuatro en contra. Nueve puntos en total al frente del grupo C con dos puntos de diferencia sobre el Inter y el Espartac de Moscú. Y a falta de dos jornadas. El Real Madrid viaja a Milán para jugar ante el Inter en la quinta y en la sexta y última recibe en casa al Espartac de Moscú. Es Hierro. Hierro para Roberto Carlos buscando ya el final del encuentro. Se va a cumplir el minuto cuarenta y cinco. De un momento a otro en Grach. A punto de llegar al minuto cuarenta y cinco. Sturm uno. Real Madrid cinco. Un minuto tan solo. Se va a añadir al reglamentado. Intenta llegar Zucker. Zucker no. Ha llegado antes Sidorchuk. Dos goles de Panucci. Uno de Miljatovic. Otro de Seidorf. Y Zucker. Los goleadores hoy del equipo madridista. Un encuentro donde se adelantó en el minuto tres el conjunto austríaco al marcar Mario Has. Estamos apenas a unos segundos. Ha tocado a Hierro. El balón para Sanchis. Un encuentro que se ha jugado con 24 horas de retraso y que al final va a resolver brillantemente el Madrid. Ha tocado redondo Raúl. Ahí corre Miljatovic. Pero la ventaja es para el cuadro austríaco. El colegiado que está mirando su reloj. Escochean. Retrasó al final para Martens. Otra vez el belga y se acabó. Final del encuentro. Victoria madridista. Y goleada a domicilio. Cinco uno. Al Sturmgrach. En la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Ahí tenemos a Gus Hiddink. El Real Madrid satisfecho. Ha resuelto el partido con victoria. Acumula tres puntos más. Y encara con ventaja los dos y definitivos partidos de esta primera fase. Michel. Pues nada. No hay mucho que decir. Es un comentario similar al que pudimos hacer hace 15 días. El Donde el Madrid goleó sin ninguna concesión a este tímido. Equipo austriaco. Yo creo que las diferencias son abismales. El partido ha durado 34 minutos. Justo lo que ha tardado el Madrid meter ese segundo gol conseguido a través más bien de su acierto. Como viene demostrando a lo largo de la temporada que de su buen juego.